Señores, música de historia Koniek Ha muerto saliendo de la Habana, Cuba Rumbo a Moscú Ha muerto el viceministro ruso de ciencia Koniek Le dijo la pelona Le dijo Ni es Tavarich Ni es Panimañe Desde aquí arriba Machen, Katemira Papán Dicen que fue una sobredosis De Viagra Este es el mismo ministro Que fue en la delegación, viceministro Que fue en la delegación De los rusos estos A los que le han estado ofreciendo Negociar la explotación de la tierra En un sufructo por 30 años A lo mejor el ministro de ciencia Como era un viceministro Estudiado y preparado Bueno pues de pronto dijo You know what Bueno lo debe haber dicho en ruso Tikriski jazka Menitriski jodruski Trayazka Mieska Rakayeska Eso significa Yo estuve muchos años en Rusia Tuve un novio ruso Yo también lo dejé por la peste a grajo que tenía Yo te voy a decir una cosa Es lo que dijo en estas palabras Que te acabo de pronunciar en perfecto ruso Solamente lo hablamos así El oso Misha Y yo Ha dicho Aquí de ciencia a ciencia No hay nada A ciencia cierta Aquí todo es Una Nimieska Que me imagino que ya sepas Que significa Es una mierda Bueno pues Curechen Cucherenco Le pasaron la Cuaresca Le pasaron la guadaña Él iba en el avión Para que tu veas Y después la gente dice Otahola Pero tu eres un loco paranoico Tu no dices A donde viajas Ni a donde vas Ni por donde andas Mi amor Cuando yo andaba por la gira Por Europa Cuando a mi se me acercó Yo no se si fue en el Aeropuerto No se en que aeropuerto fue No se si era saliendo De Italia Para Francia Se me acercó Una persona Que me vino arriba A conversar Y la seguridad italiana Lo empezó a empujar Y yo le decía Ay pero Dice no Aquí no No te pueden tocar Porque tienen el polvo No se que Que no se cuanto Que te mata Que te lleva del aire Bueno pues A Cucharenco Que dicen Que se tomó Una sobredosis de Viagra Ahí cuando tu ves A Cucharenco Tu le ves la cara A Cucharenco Que sobredosis de Viagra Se tiene que tomar Cucharenco Si Cucharenco Lo que tenia Eran 46 años La cuchara De Cucharenco Yo estoy seguro Que estaba bien Esta gente Están alimentada Con grasa De oso polar Tomando boca Caballero Esta gente Están bien comidos O usted no se acuerda De las latas De carne rusa Que nos daban Cuando éramos niños Bueno usted no Ya la gente Que nació después Ni eso alcanzó Acuérdate que tu eres Cincuentón Si no Cincuentón Nada Sandy 44 Ok Cucharenco Cuando yo nací Cucharenco Tenia dos años Ok Y partió Se fue Una sobredosis De Viagra Pero vea que A cuanta Viagra Se tiene que haber tomado Cucharenco Para ir en ese avión Eh Y que se le haya parado El corazón Llevaba el avión Para ir Pero caballero Pero Cucharenco Llevó el avión En levantada Fue quien levantó El avión Cucharenco Y allá arriba Parece que ese corazón Es acostumbrado Al boca Pero no acostumbrado A la Viagra cubana Que seguramente Eso estaba Canibaleado Pues sabrá Dios Que me le pasó A Cucharenco A mi me parece Que quizás Cucharenco Fue el que filtró La información A Routers Que Eh Se estaban Firmando convenios Por 30 años Para que los rusos Fueran dueños De la tierra Y a lo mejor Le dijeron ¿Quién habló? Fue Cucharenco Que siempre mete La Cucharenca Bueno pues Se va del aire Cucharenco A mi no me extraña Nada Esta gente Matan a gente En los aeropuertos Envenenan a gente Usted se acuerda El opositor a Putin Como Tuvieron en Londres Que correr con él Porque lo habían Envenenado En un aeropuerto Imagínate Cucharenco Viajando Con la Cucharenca En la mano Regresando de Cuba Que dice que la tenía pelada Porque para tomarse Una sobredosis De Viagra Quiere decir Que la noche Antes Cucharenco Estuvo con la cuchara En la mano Dice Giovanni Que la Viagra No lo hace nada Giovanni Si a ti te paga Porque a lo mejor Cucharenco En vez de Cucharenco Es Cucharenco Y a lo mejor Necesita para levantar Una ayuda grande Y 5 Viagra Se lo llevó del aire Giovanni No hagas eso Cuando muera el fenómeno Lo enterramos Tu tranquilo Tu no tengas miedo No te vamos a dejar solo Con eso Te lo cortamos Giovanni Porque eso Eso en reposo Debe ser un peso tremendo Te vas a quitar un peso De encima Nosotros